La alimentación natural permite una dieta más equilibrada y mucho más sana para tu perro. La base de esta dieta es 60% carne y huesos, 15% vegetales y verduras, 10% vísceras y órganos y 5% fruta. Los arándanos favorecen la digestión, además de ser muy ricos en vitamina C, fortaleciendo así el sistema inmunológico de tu perro. La zanahoria es ideal para favorecer el sistema digestivo, además que limpia y protege los dientes de tu perro. El pepino, además de aportar muchas vitaminas y fibra, ayuda a controlar su presión arterial. Entre los muchos beneficios que trae suministrar esta dieta, observarás mejoras en el sistema inmunitario, en la vista, en el pelaje, los dientes, incremento de la masa muscular, la desaparición de problemas de piel e infecciones, mejoras de problemas articulares, mayor hidratación, mayor resistencia a parásitos y verás el incremento de la vitalidad en tu perro.